Muy bien comadres, para las que les gustó el proyecto de la pecherita, voy a trabajar otro modelo con otra puntada y para las que me pidieron un poquito más calado, que fuera cuadradito, que porque estamos muy pechugonas, que porque estamos despechadas, entonces vamos a trabajar en ellas. Miren, este trabajo es múltiplo de 3, esta puntada se forma por dos vueltas, una de preparación que es de casitas y voy a trabajar con cristal y un gancho del número 3. Ok, en esta ocasión yo puse 48 cadenitas, voy a subir con 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo aquí tengo marcada mi cadenita 48, que es esta. Me regreso contando esta, es 1, 2 y en la tercera cadenita de regreso prendo. No se me vaya a perder, aquí está, es esta la que tengo que agarrar, pero vamos a montar ahí nuestro primer medio punto. Vamos a trabajar con medios puntos de dos sacadas, ok. 1, 2 cadenitas de separación, saltamos 1, saltamos 2 cadenitas de base y en la tercera prendemos. Este es lo que vamos a estar haciendo en nuestra primera fila. 2 cadenitas, saltamos 1, saltamos 2 de base y en la tercera hacemos nuestro medio punto, que son dos sacadas, miren. A ver si se alcanza a distinguir mejor. Dos sacadas, 1 y 2. 2 cadenitas, cargamos, saltamos 1, 2 y en la tercera cadenita prendemos. Vamos trabajando esta fila de casitas y regresamos. Bien, ya tengo mi fila de casitas. Ahora, llegando al final, voy a subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Volteo mi labor y esto me sustituye a un punto alto. Ahora voy a hacer 2 cadenitas de separación, 1 y 2. Cargo y dentro de esta casita, la primera la salto y en la segunda voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ok, 4 puntos altos, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Cargo. A la siguiente casita, voy a saltar 1. Lo mismo, 4 puntos altos. 2, 3 y 4 puntos altos. Ok, esta es la serie que voy a continuar, voy a seguir tejiendo hasta llegar a mi última casita. Madres, hemos llegado al final de mi vuelta y miren, un detalle, se me pasaba a decirles, cada casita, o sea, siempre que hagamos nuestros múltiplos nos deben de quedar en non, ¿sí? nos deben de quedar en non, ¿por qué? Porque al principio tenemos que debemos de tener hoyito, trabajamos 1, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, pero tenemos que terminar. Al inicio, hoyito y al final, hoyito, ¿ok? Bueno, y de esta manera vamos a hacer lo que sería la vuelta 2 del motivo y es todo. Subimos con 3 cadenitas, volteamos y vamos a dar 2 cadenitas de separación, ¿sí? Este es mi poste. Y aquí mismo vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Son de 3 sacadas, ¿eh? Ahora, 2 cadenitas, y aquí, en donde son mis 4 puntos, voy a hacer un punto bajo, punto bajo, 2 cadenitas, 1, 2. Y aquí voy a poner en mi casita, 2 puntos altos. 2 puntos altos, 2 cadenitas, y 2 puntos altos, ¿ok? 2 cadenitas, y bajamos y prendemos aquí, en donde tenemos nuestros 4 puntos. A la mitad prendemos nuevamente, 2 cadenitas, y este es el patrón que se va a seguir, ¿sí? Y eso es todo, después vamos a repetir esto. Pero vamos, terminamos esta vuelta y regreso. Muy bien, miren, aquí ya terminé la segunda vuelta, vean cómo es que se ve. Esta solamente fue de preparación, la de casitas. Ahora, miren. Vamos a hacer lo mismo de la vuelta número 1. Nada más les voy a mostrar cómo es que acomodamos. Subimos 1, subimos 2, subimos 3 cadenitas, volteamos. Aquí nada más para ir fijando, vamos a hacer un punto, un punto alto, ¿sí? Para que vaya, para que se sienta firme. Ahora, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y 5. Cargamos. Y en donde tenemos aquí nuestros 2 puntos altos, 2 cadenitas, ahí vamos a hacer los 4 puntos que hicimos en la vuelta número 1. 1, 2, 3, 4, y 4, ¿ok? Ya tengo mis 4 puntos, ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Entonces, cargamos y saltamos nuevamente aquí, a donde tenemos nuestro abanico. Y ahí es donde vamos a montar los 4 puntos. Y si se dan cuenta, ya estamos repitiendo la vuelta número 1. En la vuelta número 4, vamos a hacer lo mismo de la vuelta 2, y así sucesivamente. Esto va a ser por el largo que ustedes quieran, comadres. Es para las que querían una puntada abierta, la verdad que va muy bien. Si la quieren un poquito más cerrada, la pueden hacer con el gancho del número 2. Del 2.5 va a quedar más cerrada, más chiquita, pero igual va a lucir preciosa. Sale, comadres. Entonces, voy a tejer, no sé, unos... Esto ya es un motivo. Voy a tejer 4 motivos, a ver cómo me funciona. Y regreso para continuar con las instrucciones. Muy bien, comadres. Miren, aquí yo ya terminé mi cuadradito. ¿Cuántos motivos hice? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con el sexto terminamos. Aquí no hay que hacer acabado, porque esto va abajo. Ya no tiene caso hacerle nada. Entonces, 2 cadenitas y cortamos. Cortamos. ¿Ok? Aquí está. Así es como queda. Ahora le vamos a poner unas tiritas, pero aquí muy cortitas, porque este ancho es el que yo tengo que da de tirante a tirante. Entonces, nada más va a ser para rodear y fijar aquí, en el primer hoyito que tenemos. ¿Ok? Vamos, vamos a fijar nuestra hebra aquí, en estas cadenitas de inicio. Muy bien, miren, aquí ya amarré y vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Cargamos y vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2 sacadas. El siguiente. 1 y 2. Aquí depende el ancho de su tirante de su brasier. Subimos con 2 cadenitas, 1 y 2 y volteamos. Yo le voy a dar 4 vueltecitas. Voy a hacer una tirita de 4 y vamos a tomar nuestros 3 puntitos. 1 y 2. Subimos con 2 y volteamos. Vamos a hacer 4 vueltecitas. Bien, de esta manera. Terminé haciendo 1, 2, 3, 4 y 5, 5 vueltecitas. A veces nuestros tirantes están muy anchos. Bien, ahora. Nos vamos a ir con punto deslizado hasta llegar aquí, a donde prendimos nuestros primeros puntos. Con mucho cuidado, esto para no cortar hebra. Quien quiera cortar hebra y amarrar aquí, está perfecto. Pero en mi caso, no quiero cortar hebras, no quiero que queden nuestras hebras por todos lados. Entonces, nos vamos con mucho cuidadito. Vamos despacito, despacito. Y miren, así es como nos va quedando. Vamos con cuidado hasta llegar aquí. Punto deslizado. Aquí ya estoy llegando, ok. Ahora, subimos una cadenita, cargamos y vamos a hacer puntos bajos cargados. 2 en cada espacio que tenemos. 2, 2 en cada espacio. Hasta llegar al final de la fila. Bien, aquí he llegado. Y dentro de mi casita, que es esta, nos pasamos y vamos a subir con 3. 1, 2 y 3. Y vamos a marcar los 2 puntos como en la vuelta anterior. 1 y 2. Ok. Y hacemos nuestra tira de la misma manera que aquí. Les vuelvo a repetir. Si ustedes quieren hacerla más grande, está bien. Pero, realmente, esto llega a la altura de mis tirantes. La medida es a la altura de nuestros tirantes. Entonces, lo único que necesitamos es rodear el tirante y prender. ¿Ok? Si ustedes tienen tirantes más gruesos, lo podemos utilizar. Y en esta parte vamos a coser una perlita, un botoncito, este, un clip, lo que ustedes decidan. Voy a terminar esto y se los presento terminado. Muy bien, comadres. Miren, así es como luce. Aquí no le podemos poner, este, tiritas, porque tendría que ser muy larga para regresar y ponerlo. Que igual lo pueden hacer quienes lo quieran fijar, pero con la prenda ya queda fijo. ¿Sí? Esto es para que cubra más, para las que tienen demasiado busto. La verdad que luce muy bonita. Le puse unas perlitas como botones y es así como va a lucir. Ahorita le voy a poner una prenda y van a ver cómo es que luce ya con una blusita, pero abajo, abajo es así como va a quedar. ¿Ok? Igual lo pueden hacer si gustan más largo, este, es aquí ya la medida. Lo pueden hacer más ancho, ya saben, es múltiplo de tres. Necesitamos dos cuadritos para ir armando un motivo. ¿Ok? Entonces, la verdad que luce muy bonita, está muy fácil de hacer. Voy a ponerle una prenda y se los dejo en la foto. ¡Gracias! ¡Gracias!